hola amigos de youtube bienvenidos a un vídeo más bienvenidos al canal de la agricultura medio ambiente y entretenimiento hoy estamos aquí como no en un campo de lanelates es un año complicado diciembre 2021 esto es un hecatombe en naranjas sin embargo en mandarina va todo bastante bien incluso mejor que el año pasado tenemos competencia de leal tenemos un año on en en naranjas mucha producción el tamaño le cuesta mucho no son naranjas de 90 o de 100 que salar venden en europa aún a un euro la pieza como quieren y pues claro es claro que es tamaño tamaño estos son 70 70 esta naranja puede tener 85 con las quieren todas de ese tamaño hacia arriba no dicen por ahí que el tamaño no importa pues aquí importa y nada esto es un año complicado y no toca otra más que pegarle una pasada para limpiar el árbol y quitarle por lo menos un tanto por cien de pequeñas luego también en la zona que hay un poco de piedra ha pegado ha pegado cuatro granizadas e incluso como está la finca asegurada pues sabemos que el agroseguro viene aquí y también nos torea se porta muy mal y hizo una denuncia pública que agroseguro va a plegar antes que nosotros de aquí os lo digo porque cada vez se porta peor porque si yo tengo una finca que está con granizo cae granizo y yo no puedo quitarlas las de granizo hasta que no pasa el seguro y cuando pasa el seguro es un momento ya que la fruta está madura que llegan allá los comerciantes a comprarla y si entran a un campo y de un granizo pues ya no te la compran entonces pasa el seguro el seguro menos de un 10% no te da nada porque eso la franquicia tiene que ser más de un 10% ya estás peleando con ellos no te da nada seguro luego tú les quita la piedra las naranjas que están defectuosas del granizo se las quita y luego el comerciante aún quitándolas tú también te quita precio te quita precio te hacen es un escandallo así que esta finca como tiene muy poco muy poco daño de piedra antes de que venga el seguro y no me dé nada yo le cojo ahora y mira lo que hago esto es darle un poco más de cariño y amor a algo que no vamos a sacar ni para gastos ha sacado una ley ahora de la cadena alimentaria la ley no sé qué ley pero las que quitamos y van al suelo mirad quitamos las de granizo y las pequeñas vale esta sería pequeña esta ya no vale estaba el suelo y esa cae al suelo luego la recogeremos y nos la pagan a 8 céntimos el kilo cogiendo de las tú y llevándolas allá o sea que no sé ahí dónde está la ley y luego también tenemos él sabéis lo que es esto se ve bien uno y van esto es la nueva estrategia de la consellería aquí tenemos el del otococcus averiade no hay mucho pero esto es algo que sepáis todos que lo vamos a tener todos en toda españa tarde o temprano esto será como como cuando cae granizo que cae en cuatro piedras pues esto va a ser igual va a haber una diferencia de incidencia de un campo a otro si tienen mucho va a ser una ruina que no vas a poder nada pero pero en todas las fincas hagas lo que hagas siempre va a haber algo de esto de la corona esto es una coronita tenemos mucho nos gusta mucho un sentimiento monárquico pero la corona ahora no la queremos esto te va a tierra hay que repasar todas las todos los árboles todo hay que repasarlo pero ya os digo toda la naranja que es fea ya no vale y esto lo hacemos porque estamos libre no estamos en ninguna cooperativa ninguna sat ni nada pero de aquí todos digo yo que aunque estés en la cooperativa aunque estés en la cooperativa cooperativa es muy bonito no te preocupas de quitar esto no te preocupas de quitar las pequeñas no te preocupas de quitar la piedra pero luego viene la liquidación como la liquidación y la culpa tiene el gerente y el presidente hay que matarlos a todos pero en fin que ya que sabemos ya somos bastante mayores y sabemos cómo funciona todo esto es una merienda de negros y el vídeo de hoy es porque hay años muy complicados y no hay más no hay más que para sacar esto adelante hacer cosas increíbles como la que estoy haciendo ahora esto se suele hacer en el mandarina para hacer el tamaño pero es que hasta en naranja hoy en día nos va a tocar hacer esto imagínate en todas las fincas quitarlas de piedra las pequeñas y sobre todo la incidencia del poco cotone que pueda haber todo esto es el cotonete trates y haga lo que hagas siempre va a haber y y que no se os ocurra no hacer nada que como no hagáis nada habiendo un año esto al año siguiente no coges nada no coges nada pero en fin yo ya estoy harto de hacer vídeos del cotonete y harto no harto cansado pero que no me voy a cansar voy a seguir más porque aquí todos los que caen son porque se cree que el daño no va con ello pero que ya os digo que aún haciendo el tema controlando las hormigas controlando esto controlando lo otro lo que tú quieras luego también si tú no quita las pequeñas aquí no hay mucha pequeña vale esta me la he llevado pero porque ya piedra ahí si no quita las pequeñas bien aquí los los cortadores que ahora son de la de tt son de la de tt antes había en cuadrillas de los comercios muy buenas pero ahora vienen de la tt y bien de la tt y van cada uno a coger su capazo porque nosotros vamos a coger naranjas íbamos 20 a coger naranjas de a un comercio y todo se repartía entre todos ahora no ahora cada uno va para él va uno con un capazo de una ficha otro con un capazo otra ficha entonces hay un árbol que hay que subir o hay que bajar bueno acá ahora espérate un poco también ahora tampoco pueden subir ahora no pueden subir pero los fines de semana se van a hacer una escalada a la montaña y aquí no pueden subir a un árbol que es a mano alta pero yo cuando iba a cortar naranjas me decían galán galán sube tú arriba del árbol tú que está más templado y yo me tiraba toda la campaña arriba del árbol porque estaba más templado ya resulta que vienen aquí a coger naranjas que hay una ley que no pueden subir arriba de los árboles se dejan por arriba de los árboles y yo me veo con más de 50 años detrás subiéndome a los árboles a coger las naranjas que se han dejado estas personas jóvenes con 20-30 años porque no pueden subir arriba y yo me he tirado toda mi juventud cortando naranjas arriba de los árboles y ahora que puedo estar tranquilo me toca ir detrás subiéndome a los árboles eso es otra ley que favorece mucho a la generación de empleo en España hay que trabajar mucho como esclavos me da igual llevo toda la vida trabajando como esclavos me da igual seguir pero lo quiero decir que en España se trabaja en un sistema de esclavitud a los autónomos agricultores muchos derechos por todos los sitios pero el que trabaja muy pocos y esto es además de reivindicación os quiero enseñar que para tener calidad hace falta muchas cosas además de abonado abono que él acompañe el clima que es importantísimo importantísimo porque si no llega en octubre ya pues hace lo que quiera que la naranja se abren el mejor patrón que hay que es el carrizo sufre mucho el macrofila es muy fácil no hay ninguna abierta va cediendo la piel pero esta piel que es mucho protege mucho mejor la naranja si hay unas condiciones climáticas muy adversas de mucho de mucha sequía y muy secas en el mes de octubre luego viene diciembre y hace un crecimiento rápido y revienta la piel eso es un problema el carrizo pero la calidad es excelente el carrizo y el vídeo era mira mira que naranja más espectaculares estamos en diciembre y mira que piel tienen y mira que verdor estas llegan perfectas al mes de abril al mes de abril hay otras que están más maduras pero cuando llega ya a final de de febrero el árbol empieza a brotar empieza otra vez a la savia circular y se empieza a nutrir la piel y se empieza a revernecer se revernece pero un color que ya ha entrado en amarillo o naranja no llega a ser verde vale hay que darle cariño amor en los años difíciles luego el año que sea que sea un año bueno un año un año pues te lo tomas con más tranquilidad más tranquilidad la naranja son todas buenas hay un pequeñas hay ningún ningún 2% no hay problemas el problema es el dichoso cotonet que lo vamos a tener toda la vida y toda la vida nos va a tocar pegar una limpieza a quitar el cotonet si hay un 2% un 3 no pasa nada pero como tengan más de un 10% ya es un problemón está muy buena la verdad que mira 70 y parece pequeña y 70 imagínate está aquí está ya es 80 90 y ya os digo yo que de dos o tres años que hemos vendido las naranjas a 700 pesetas incluso hay gente que las ha vendido a mil este año ya veremos a cómo las vendemos pero pero mira no hay mal que por bien no venga la gente se está concienciando de que los cítricos son muy buenos para el COVID para el COVID no para estar fuerte tener un sistema inmune muy fuerte que si te ataca algo te entra un virus el que sea si es el COVID como si es otra cosa o una gripe tu cuerpo está preparado para luchar y te está muy bajo de defensa tienes muy bajo incluso lo que queráis hablamos también de las vacunas si tienes si tienes vacunas o no tienes vacunas y tienes una buena alimentación tienen más boletos para vivir mejor y la gente está concienciada de que de una buena alimentación es una buena protección para un sistema inmune muy fuerte y por ese motivo ahora mismo se ha reactivado las ventas de cítricos y la gente está consumiendo bastante cítrico lo que pasa que hay muchísima producción tranquilos que no os quedáis sin naranjas mirad que maravilla mirad que hermosura de naranjas preparadas la Nelates la Nelates de Pedralba por nada no sé habrá que decir alguna cosa más porque siempre me olvido de la mitad de cosas pero que mirad que bonitas están las naranjas estamos ahora a 23 de diciembre si están verdes es lo mejor siempre hay que atrasar 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 porque cuando ya cambian de color ya no hay nada que hacer ya van pues a envejecer la piel y hay que esperar a final de febrero para que se reactive la savia y se empiecen a rejuvenecer la piel y entonces es cuando se mantiene la piel y la naranja perfecta hasta casi final de mayo en este caso final de mayo puede aguantar pero ya estaría la Pogo y la Chirle por nada muchas gracias y os espero en el próximo vídeo